Muy buenas tardes, se los hará el equipo de Hams Motors desde Volkswagen Vibol Lindavista sobre Avenida Miguel Bernard, número 522, en la colina La Escalera Delegación Gustavo Amadero. Cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp, recuerden que los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video, contamos con bonos de descuento y con enganches de aproximadamente $30,000 pesos hacia arriba. Recuerda que cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse por WhatsApp al 5527-314596, también te recordamos que contamos con planes de arrendamiento disponible, nos pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto o se comunican por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Te comentamos que Karin nos va a estar apoyando el día de hoy y vamos a comenzar con Golf en versiones GPI, que ayer nos preguntaban bastante, motor 2.0 Turbo DSG, viene en 2018 de $410,000 pesos, $410,000, y te recordamos que tenemos bonos de descuento también que son flexibles para el enganche del vehículo. Déjame te paso rapidísimo este Golf GTI por dentro, viene con motor 2.0 Turbo, los emblemas GPIs, contamos también con parrilla en forma de panal, los sensores de proximidad, quema coco, el rin deportivo, y saludos Córdoba, muy buena tarde, y marco Nissan Kicks, creo que no tenemos en este punto de venta, tenemos Sorentos, tenemos por ejemplo si buscas Volkswagen T1, Volkswagen Teramont, Crafters, las tenemos también disponibles, tenemos una Cayenne blindada, o las Caddy Maxi disponibles, pero si estás buscando la Nissan Kicks, bueno nos deja la palabra Nissan Kicks con tu WhatsApp de contacto y con muchísimo gusto te apoyamos, no olviden compartir las transmisiones en vivo, suscribirse, recuerden que todos los días hay transmisiones en vivo, diferentes puntos de venta, y para Volkswagen DidiVol, este linda vista, tenemos diferentes promociones disponibles, saludos OCA, tenemos los Volkswagen Polos 1.6, nos vas a encontrar en $195,000 y $233,000 pesos, si buscas el Polo 1.2 Turbo, deja la palabra Polo 1.2 Turbo con tu WhatsApp de contacto y te lo manda a buscar terminando la transmisión en vivo, recuerden que es parte de Grupo Huerta, estamos hablando de más de 300 unidades disponibles, y te comentaba, tenemos la transmisión automática, y saludos este Rodolfo, dame un segundito, y te comentaba, pantalla es un Golf en versión GTI, los interiores en pie, el asiento deportivo, viene también totalmente eléctrico, quemacoco, y recuerda que te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento, con enganches aproximados desde el 20%, que son aproximadamente unos $82,000 pesos de enganche para Volkswagen Golf en versiones GTI disponible, y Rodolfo, si buscas los Ford Fusion, mándanos el inbox en la página de Hams Motors, con muchísimo gusto, te apoyamos, te comentaba, tenemos también promociones para Volkswagen Jetas, y los teléfonos de contacto 552731-4596, lo tienes en la descripción del video, 552731-4596, hay que comunicarse por WhatsApp, saludos, Néstor, muy buena tarde, cualquier duda, cualquier pregunta, nos comentan, si buscan autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también la lista de los autos que entran para plataforma digital, te recordamos, hay bonos de financiamiento, que el bono es flexible, por ejemplo, para Volkswagen, este por ejemplo, lo tenemos, el Volkswagen Polo, versión Design & Sound 2019, de $225,000, con la comisión por apertura gratis, y el seguro promocional, viene con seguro promocional también disponible, si te interesa, nos dejas la palabra Polo con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información, o si buscas el 1.2 Turbo, bueno, nos dejas la palabra Polo 1.2 Turbo, con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también todos los datos, recordamos, en la ubicación también te la podemos enviar por WhatsApp, y también estén al pendiente de las redes sociales, porque los vamos a estar invitando a la inauguración de este punto de venta, déjame te paso rapidísimo el Polo, y también te comentaba, bueno, comisión por apertura, bonos flexible, seguro promocional, versiones de Design & Sound, esta versión ya cuenta con motor 1.6, sistema de audio con pantalla, la transmisión manual, el volante multifuncional, y viene también totalmente eléctrico, si te interesa, nos dejas la palabra Polo con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información, saludos Daniel, muy buena tarde, o te comunicas por WhatsApp, a los teléfonos 55 27 31 45 96, pole tu nombre, que auto te interesa, y te mandan toda la información, saludos Héctor, los Polos 1.2 Turbo, deja la palabra Polo 1.2 Turbo, tenemos los 1.6 en este punto de venta, también para plataforma digital, tenemos muy buenas opciones para los Volkswagen Ventos, tenemos bonos de aproximadamente 20 mil pesos, son bonos flexibles, recuerda, es el modelo 2019 de 235 mil pesos, y te los puedes llevar aproximadamente con enganches desde 30 mil pesos, tenemos la comisión por apertura gratis, y también el seguro promocional, si buscas auto para plataforma digital, es muy buena opción, saludos Pedro, el Golf GTI lo tenemos en 2018 en 410 mil pesos, el Golf GTI 410 mil, dame un segundito y te lo mostramos, las Toyotas High las tenemos en otro punto de venta, tenemos disponible Crafter, por ejemplo Crafter 2016 de 580 mil o de 450 mil pesos disponibles, déjame te paso rapidísimo el vento, también recuerda, tenemos Volkswagen Apps con bonos de 28 mil pesos, Nissan Tidas, Volkswagen Tiguan, los Teramont, los Nissan Sentra, los Kia Sorento también disponibles, por si buscas algún auto en específico nos comentas, con muchísimo gusto te apoyamos, y lo recordamos también, si tienen algún presupuesto, buscan algún auto en específico, nos comentan, y con muchísimo gusto los apoyamos, y Volkswagen Vento trae su transmisión manual, viene con el sistema de audio con entrada para sí, aire acondicionado, interior de centela, y totalmente eléctrico, es un auto que puedes utilizar para plataforma digital sin problema, hay que comunicarse por WhatsApp 55 27 31 45 96, o si requieres la lista de inventario, recuerda que también tenemos autos demos, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos la lista de los autos demos que tenemos disponible, o también si dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información, Sparks no tenemos por el momento, tenemos mira Fiat 500, los Nissan Juke, Nissan Sentra para mostrar, y parecido, bueno en cuestión de tamaño tenemos un Gol 2016 de 149 mil 500 pesos, 149 mil 500 pesos, saludos Chema, si buscas algo con enganche de 25 mil pesos, si tenemos disponibles, deja la palabra enganche, bueno normalmente son de 30 mil pesos para arriba, pero si tienes 25 mil de enganche, hay que comunicarse por WhatsApp al 55 27 31 45 96, y te damos las opciones que tenemos disponibles, los ventos 2019 los tenemos con bonos de 20 mil, por ejemplo este evento de 2019 de 245 mil, un enganche normal serían aproximadamente unos 50 mil pesos, el bono es flexible, te lo podrías llevar con enganche de 30 mil pesos, con 12 mil kilómetros, modelo 2019, con la comisión por apertura gratis, y un año de seguro promocional, saludos Santos, las pickups las mostramos el día de ayer, déjame te paso los Volkswagen Up, estos los tenemos también con muy buen bono de descuento, el Golf GTI 410 mil pesos, y David te mandamos la lista de los autos demos que tenemos disponibles, y saludos a Manuel, me quedé esperando los datos de las tracks y las captivas, a ver ahorita lo reviso porque no te mandaron la información, porque ya te la van a haber pasado, recuerden que si no les pasan la información de alguno de los autos, nos mandan el inbox a la página Hams Motors, y con muchísimo gusto los apoyamos, saludos Santos, y tenemos enganches desde 30 mil pesos, y seguro promocional también para Volkswagen Up, motor 1.0, tenemos la comisión por apertura gratis, y está en 198 mil pesos, 2018, el enganche es de 40 mil pesos, pero recuerda que tenemos un bono flexible de 28 mil, te lo puedes estar llevando aproximadamente con unos 22 mil pesos de enganche, si te interesa hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos 55 27 31 45 96, y te mandan también toda la información, saberos no tenemos por el momento, y Chris son autos y minuelos que tenemos el día de hoy disponibles, saludos Oscar, muy buena tarde, los Polos GTI, deja la palabra Polo GTI con tu WhatsApp, tengo el Golf GTI, ahí te voy a mostrar Volkswagen Up, el Golf GTI lo tenemos en 410 mil pesos en 2018, 410 mil 2018 para el Golf, déjame te paso rapidísimo el Volkswagen Up, recuerda que tenemos un bono de 28 mil pesos, viene 2018 con 28 mil kilómetros, comisión por apertura y seguro promocional también disponible, si te interesa hay que comunicarse por WhatsApp, saludos Andrés o nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información, recuerden pueden conocer los inventarios aquí en divolindavista.com.mx o también en el slash seminuevos o en hamsmotors.com o te puedes comunicar por WhatsApp para los autos que estamos mostrando el día de hoy al WhatsApp 55 27 31 45 96 55 27 31 45 96, pole tu nombre, que auto te interesa y te mandan también toda la información y te comentaba Volkswagen Up, interiores en tela, transmisión manual, viene con sistema de audio también con el volante multifuncional disponible y sus vidrios eléctricos, bolsas de aire también disponibles y con su rin de aluminio, si te interesa que deja la palabra Up con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información, el GTI entra con un enganche del 20% que serán aproximadamente 82 mil pesos de enganche para este Golf en versión GTI, si te interesa Gustavo también recuerda que puedes agendar una cita para este venir a ver el auto físicamente o para hacer alguna prueba de manejo, te pueden tomar tu vehículo a cuenta, saludos Henry Ford, muy buena tarde, Gerardo deja la palabra inventario con tu WhatsApp, las tracks no las tengo en este punto de venta, nos puedes dejar la palabra tracks con tu WhatsApp de contacto, tenemos Fiat 500, no tenemos Honda CRV, tenemos Nissan Juke o Volkswagen Tiguan, dame un segundito y te muestro los Tiguan, contamos con Mazda 6 y tenemos los Chevrolet Zaveos en 2014 de 129 mil pesos, 129 mil pesos para Chevrolet Zaveos en los modelos 2014 disponible, si lo quieres ver por dentro nos comentas también con muchísimo gusto, te lo mostramos y te comentaba para Jetta CMK7 tenemos el seguro promocional, comisión por apertura gratis, viene con 7 mil kilómetros este Jetta 2019 de 339 mil pesos, para estos si recuerdo bien tenemos bonos de 10 mil pesos que el enganche normalmente sería unos a 67, 68 mil pesos, te lo podrás llegar con 58 mil pesos de enganche aproximadamente, saludos Eder, el vehículo a cuenta necesita algún año en especial, normalmente no importa el año ni el modelo, siempre y cuando lo tengas en buenas condiciones, recuerda que en caso que no te lo puedan tomar a cuenta en la agencia, nos puedes mandar un inbox en la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos para venderlo y también te comentaba, te puedes comunicar al WhatsApp 55 27 31 45 96 y te mandan toda la información, Quique, los Ibiza los tenemos en otro punto de venta, déjame la palabra Ibiza está con tu WhatsApp de contacto y te mando la información, tengo en este momento para mostrarte Nissan Juventus, tenemos Polos, tenemos Gol, tenemos Jetta y Volkswagen T1 también disponible, esta versión es la Highline Triptronic, la versión más equipada, 2019 con 28 mil kilómetros, te lo puedes llegar en 375 mil pesos, 375 mil y recuerda tenemos autos que vienen con bonos de hasta 28 mil pesos dependiendo del modelo, déjame te paso rapidísimo los autos que tenemos acá al final, recuerden cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse a los teléfonos que tenemos en la descripción del video, si requieren conocer la lista de inventario, tenemos autos, demos también disponibles de la marca de Volkswagen, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto o la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y en un momento un asesor les manda también toda la información y saludos Luis, son muchos requisitos para sacar un crédito, tenemos diferentes planes de financiamiento, lo normal es estar bien en buró de crédito, identificación oficial, comprobante domicil y comprobante de ingresos, pero tenemos un plan sin comprobar ingresos, también si te encuentras mal en buró de crédito nos dejas la palabra mal buró con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también las opciones o también si buscas un plan de arrendamiento tenemos planes de arrendamiento disponible, nos puedes dejar la palabra arrendamiento con tu WhatsApp de contacto, kilometraje del Golf GTI, muy buena pregunta, dame un segundito porque no me pusieron la lista de los kilometrajes, pero ahorita te lo paso, 2018 410 mil pesos el Golf GTI y para Volkswagen Vento viene con bono especial, seguro promocional, comisión por apertura, 8 mil kilómetros, 2019 de 245 mil pesos, 245 mil, déjame te paso el kilometraje del Golf GTI y también saludos Manuel, los Ford Fugation mandan los inbox a la página de Hams Motors, con muchísimo gusto lo revisamos, tenemos un Mazda 6 2017 319 mil pesos, tenemos una Cayenne blindada 2012 de 540 mil, el kilometraje del Golf GTI viene con 22 mil kilómetros, en 2018 de 410 mil pesos, 410 mil para Golf en versiones GTI con 22 mil kilómetros disponibles, Willy, los Chevys colorados, mándanos el inbox a la página de Hams Motors o nos dejas la palabra colorado con tu WhatsApp de contacto, de camionetas de trabajo tenemos Volkswagen Cadiz disponibles y te comentaba el WhatsApp de contacto 55 27 31 45 96 lo tienes en la descripción del vídeo, déjame continuamos de este lado para mostrarte rapidísimo Volkswagen T1, creo que tenemos un Nissan Tida también para mostrar el día de hoy, el Kia Sorento, Nissan Juke, los Fiat 500 también disponibles, si buscas camionetas pickups puedes dejar la palabra pick up con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información, recuerden que aquí en Volkswagen de Bolínda Vista tenemos diferentes promociones disponibles, la más importante es el bono flexible que lo puedes utilizar para el enganche de tu auto y por ejemplo el Volkswagen T1 405 mil pesos 2018, lo tenemos con la comisión por apertura y seguro promocional también disponible, saludos Mónica, muy buena tarde y Cristian tenemos bolos y ventos de este lado, déjame te paso rapidísimo este los polos y los ventos, esta versión de Sun & Sun color plata 2018 viene en 195 mil pesos 195 mil para Volkswagen polos disponibles, recuerden si requieren la lista de inventario dejen la palabra inventario con su WhatsApp de contacto o que algún asesor se comunique con ustedes y les pasan la información de los autos que estamos mostrando el día de hoy aquí en Volkswagen de Bolínda Vista o se pueden comunicar directamente al WhatsApp 55 27 31 45 96 y te mandan también toda la información, Marcos buscas un vento automático, tenemos en transmisión automática 2018 de 195 mil, tenemos también 2019 de 245 mil pesos, ventos si los tenemos disponibles, Irving el Golf GTI 410 mil y el Polo 195 mil pesos, comisión por apertura, tenemos seguro promocional y este viene con un bono de 15 mil pesos, el enganche sería aproximadamente de 40, lo normal es 40 mil pesos menos 15, que serían unos 25, si como unos 25 mil pesos te podrías llevar aproximadamente un Volkswagen Polo, hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan la información y los Volkswagen ventos los tenemos en 2019 de 235 mil pesos, 235 mil, saludos Eder, saludos Isabel, si tienen alguna duda, alguna pregunta nos comentan, recuerden que tenemos diferentes promociones, diferentes planes de financiamiento, tenemos muchísimos más ventos, ahorita nos trajeron estos para mostrar, pero tenemos más autos en la parte de la bodega, aquí en el punto de venta de Volkswagen de Bolínda Vista, por si requieres conocer el inventario, hay que comunicarse por WhatsApp al 55 27 31 45 96, te mandan también toda la información y el Golf GTI viene 2018 de 410 mil pesos, dame un segundito y te mostramos el Golf GTI, tenemos este Nissan Juke 2017 27, 25 mil kilómetros, perdón, de 285 mil pesos, este también lo tenemos con un bono de 15 mil pesos, Nissan Juke 285 mil, que el enganche aproximado serían 57 mil pesos, menos 15 estaríamos hablando de 42 mil pesos aproximadamente de enganche, hay que comunicarse por WhatsApp, te mandan toda la información, te podemos tomar toda tu cuenta, el Fiat 500 también lo tenemos disponible, saludos David, te mandamos la lista de inventario, les recuerdo que Karen nos está apoyando el día de hoy, si tienes alguna duda, alguna pregunta, coméntanos, si quieres que algún asesor se comunique contigo, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto o te comunicas por WhatsApp al teléfono de la descripción del vídeo, te recuerdo, en Grupo Huerta estamos hablando de más de 300 unidades disponibles, por si buscan pick-up se las conseguimos, si buscas cametas de trabajo, tenemos más cametas de trabajo, nos comentas que autobuscas y con muchísimo gusto los apoyamos, vamos a mostrar el Fiat 500 por dentro, lo tenemos en 259 mil pesos, 2016 y es la versión Easy 2.4, déjame ver si tenemos algún bono de descuento y no, este no trae bono pero bueno, lo tenemos en 255 mil pesos, 2016 y te comentaba también, si buscan autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, nos deja la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto, los TIDAS, ahí voy para mostrarte el Nissan TIDA que también tenemos disponible y saludos Roberto, este punto de venta es en la Ciudad de México, recuerda, si estás buscando en algún estado de la República de México, nos mandas el inbox a la página Hams Motors, con muchísimo gusto, te apoyamos y te comentaba, Karen nos apoya el día de hoy, tenemos los emblemas de Fiat 500, la transmisión automática, el volante multifuncional, el sistema de audio con pantalla, aire acondicionado y también los interiores en piel con tela disponible con el emblema 500, si te interesa, déjala para 500 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información y saludos Raúl, si no importa si te encuentras en otro estado de la República de México, recuerda que si te gusta cualquier auto, te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento, te piden tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio, no importa si es de otro estado de la República de México, te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento, saludos Saúl, los Aveiros, los tenemos en otro punto de venta, ahorita tengo para mostrar de trabajo, mira, este Volkswagen Caddy, dame un segundito y te lo paso, y los que buscaban TIDA 2015 lo tenemos en 139 mil pesos, 139 mil pesos, y saludos ejemplo de financiamiento de un vento de 198 mil pesos, la mensualidad, ¿por qué no te la doy? Porque la mensualidad depende mucho si lo quieres a 12 meses, a 24, 36, a 48, si estás bien en buro de crédito, si puedes comprobar ingresos, y también depende si quieres dar más del mínimo de enganche, pero recuerda que el bono es flexible, el bono lo puedes utilizar para el enganche, o lo puedes utilizar para el valor total del auto, para ventos tenemos bonos de 20 mil pesos, estamos hablando que un vento te lo puedes llevar con aproximadamente 30 mil pesos de enganche, saludos Serge, hay 48 mensualidades, si requías un plan de financiamiento hay que comunicarse por WhatsApp, saludos Jesús, ¿tienes Ronald Kangoo? Las tenemos en otro punto de venta, pero tenemos un Volkswagen Caddy, dame un segundito y te muestro el Volkswagen Caddy por si te interesa, o si buscas las Kangoo, bueno ya sabes, nos puedes mandar el inbox a la página de James Motors, o de Facebook, o nos dejas la palabra Kangoo con tu WhatsApp de contacto, Jenny Santida, transmisión automática, interiores en tela, sistema de audio, viene con conexión a USB, entrada para sí, y con sus vidrios manuales disponibles, estos son los autos más económicos que tenemos en este punto de venta, 139 mil pesos en el modelo 2015, 139 mil pesos, modelo 2015, saludos Sergio por nada, recuerden visitar la página de HamsMotors.com, o también si quieres conocer todo este inventario de Dibolt Lindavista, en www-medio-lindavista.com.mx.com.mx, hay que comunicarse por WhatsApp y les mandan toda la información, recuerda que tenemos más autos disponibles, entre todos los puntos de venta son más de 5 mil autos, y la Volkswagen Kai 2016, te lo llevas en 198 mil pesos, 198 mil, saludos Miguel, los Jetas Sport los tengo en otro punto de venta, tenemos ahorita Jetas Highland, Jetas Comfortline, o Jetas en versión Strayland, o Jetas, bueno te puedo conseguir los Jetas GLIs, o Jetas Sport sin problema, mándame el inbox a la página de HamsMotors y te mando la información, el Polo GTI lo voy a mostrar hasta la próxima semana, si te interesa nos dejas la palabra Polo GTI, o también este, ¿cómo se llama? nos puedes mandar el inbox a la página de HamsMotors y con muchísimo gusto te apoyamos, te puedo mandar la información del Polo GTI, no recuerdo cuánto está, pero sí tenemos Polos GTI, en este punto de venta tenemos los Polos 1.2, digo 1.6 perdón, y tenemos el Golf en versión GTI disponible, saludos Alfredo, en un momento se comunican contigo, aire acondicionado, transmisión manual, interiores en tela, y viene con los vidrios manuales disponibles, si te interesa el Volkswagen Caddy, hay que comunicarse por WhatsApp, o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, te mandamos también toda la información, de Mazda tenemos disponibles ahorita Mazda 6, tenemos Mazda 6, vas a encontrar Mazda 6, Grand Touring Plus, en 2017 color rojo de 319 mil pesos, en camionetas tenemos Nissan Juke, tenemos Fiat 500, tenemos Kia Sorento, Volkswagen T1 y Volkswagen Teramont disponibles, son las que tenemos en este punto de venta, saludos Alfredo, si buscas el Polo GTI, mándame el inbox a la página de HamsMotors, tengo el Golf GTI en este punto de venta, 2018 de 410 mil pesos, 410 mil para Golf en versión GTI, y saludos Dalí, le pasamos tus saludos a Karen de tu parte, y en Nissan Sentra te comentaba, 320 mil, viene con 14 mil kilómetros y 2018, 320 mil pesos, tenemos bonos especiales disponibles, los Ibiza los tengo en otro punto de venta, tenemos Polos o Gol en autos pequeños también disponible, y las camionetas Teramont tenemos la color blanco, viene blindado en 1 millón 720 mil pesos, y la otra Teramont no sale el precio, pero bueno, viene 2019, esta la tenemos 2019, y la color blanco viene blindada, si te interesa nos dejas la palabra Teramont con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información, blindados en este punto de venta, tenemos Teramont y tenemos también disponibles este, el Porsche Cayenne disponible blindado 2012, la Cayenne la tenemos en 540 mil pesos, dame un segundito y te voy a mostrar el Golf GTI, y si Ibiza, perdón, los tengo en otro punto de venta, déjame la palabra Ibiza con tu WhatsApp de contacto, y la Kia Sorento 2019 lo tenemos en 450 mil pesos, 450 mil, recuerda que tenemos autos que vienen con bonos de hasta 28 mil pesos, como Volkswagen Up, y más Volkswagen T1 de 425 mil pesos, 19 mil kilómetros, tenemos en color blanco de 420 mil, modelos 2019 con 24 mil kilómetros también disponibles, déjame te paso el Volkswagen Polos que tenemos de este lado, recuerda, si busca los, déjame te paso el Jetta también, si buscas los Ibizas, nos dejas la palabra Ibiza con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los Ibizas, y te mandamos la información del Volkswagen Caddy, recuerden, contamos con diferentes planes de financiamiento, y también les podemos tomar su vehículo a cuenta, saludos Peralta, ayer mostramos los Journey CRT, deja la palabra Journey RT con tu WhatsApp de contacto, y el Jetta Trineland, transmisión anual 2018, lo tenemos en 268 mil pesos, 268 mil, para Volkswagen Polo lo tenemos con un bono de 15 mil pesos, y este te lo hace llevar versiones de Sunning Zone con 69 mil kilómetros en 195 mil, sería aproximadamente un enganche desde 25 mil pesos para Volkswagen Polos disponibles, saludos Francis, tienes blindados de marca Incas, como que de marca Incas, mándame inbox a la página de Hams Motors, blindados hay como unas 30, 40 opciones disponibles, en este punto de venta tenemos Terramont y Porsche Cayenne 2012 disponible, 195 mil Volkswagen Polo, enganche aproximado desde 25 mil pesos, si te interesa hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video, si buscan autos para plataforma digital Uber, Bit o Didi, nos dejas la palabra plataforma digital, con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información, y Miguel te mando la lista de las Journey en versión SRT, terminando la transmisión en vivo, les recordamos aquí en Volkswagen Vivo Linda Vista, es parte del grupo Huerta, donde hay más de 300 unidades disponibles, si te interesa cualquiera de sus autos hay que comunicarse al WhatsApp 55 27 31 45 96, no olviden suscribirse a las transmisiones en vivo, compartir las transmisiones, porque todos los de transmisiones en vivo, diferentes puntos de venta, y el día de hoy Karen nos está apoyando para mostrar los vehículos, te iba a mostrar el Golf GTI, este lo tenemos el 2018 2.0 Turbo, en 410 mil pesos, viene con 22 mil kilómetros, 410 mil con 22 mil kilómetros para Golf en versión GTI, tenemos el emblema GTI, tenemos también los sensores de proximidad, viene con sus luces en LED, el ring deportivo, viene también con el espejo con luz direccional, el quemacoco por supuesto, y los interiores vienen en piel, con costura color rojo para un mejor contraste, y viene también con su sistema de audio con pantalla, volante multifuncional, y la transmisión DSG disponible, saludos Hugo, tenemos las Cadiz disponibles, las Amaro, si las tenemos en el otro punto de venta, pero también nos puedes dejar la palabra Cadiz o Amaro con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos también toda la información, saludos Diego, un poco más lento, no nos podemos ver por dentro, claro que sí, si quieres ver algún auto en específico por dentro, coméntame, con muchísimo gusto te lo pasamos, si te comentaba, el Volkswagen Golf GTI viene con pantalla, aire acondicionado, contamos con la transmisión automática, motor 2.0 Turbo, volante multifuncional, con cambios de velocidad por medio de paleta, cuenta también con su quemacoco, y recuerda, te lo vas a poder llevar con un enganche desde el 20%, estaríamos hablando de unos 81 mil pesos, 82 mil pesos aproximadamente de enganche, para este Golf en versión GTI, si te interesa que comunicarse por WhatsApp y los teléfonos de contacto, los tienes en la descripción del video, también recuerden, si dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información, déjame te muestro Volkswagen App, también son de las mejores promociones que tenemos el día de hoy disponible, te contamos con Chevrolet Sabeo, si buscan autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, no dejas la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto, este lo tenemos en 198 mil pesos, y trae un bono de 28 mil pesos, si lo quieres de contado, te podemos aplicar el bono directamente al precio, o si lo quieres en plan de financiamiento lo puedes utilizar también para el enganche del auto, 198 mil pesos, bono de 28 mil, Volkswagen App disponible, saludos William, los Nissan Rogue no tenemos por el momento, eso sí, la verdad no han llegado últimamente a Nissan Rogue, te puedo conseguir Muranos, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder, o en este punto de venta tenemos Nissan, digo este, bueno sí, tenemos Kia Sorentos, tenemos Volkswagen T1, Volkswagen Teramont y Nissan Juke disponible, y el Gol lo tenemos en 149 mil 500 pesos, 149 mil 500 para Volkswagen Gol en 2016, en las versiones Sedan disponible, es también de los datos más económicos que tenemos el día de hoy, y el Golf GTI, te comentaba que lo tenemos en 410 mil pesos en 2018, 410 mil para Golf en versiones 7is, mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp, nos pueden dejar el nombre del auto que les gustó con su WhatsApp de contacto, o también nos puedes dejar la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto, y te mandamos la lista de todos los autos que tenemos disponibles, ahí lo tienes, el Volkswagen Golf GTI en 410 mil, y con 22 mil kilómetros, 2018, los Corvette Camaros los tenemos en otro punto de venta, si hay disponibles, no me acuerdo cuánto están, pero si, si hay, y de Corvette, este, no me acuerdo cuánto estaba, creo que ya llegó el 2020, nada más que no hemos hecho transmisión en vivo, pero bueno, tenemos los Aveos, bueno el C8 también disponible de Corvette, el Aveo lo tenemos en 129 mil pesos, 129 mil pesos para Chevrolet Aveos también disponible, y te comentaba, precio de las Aveiros no la traigo a la mano, pero si te interesa, mira, traigo el precio de la Cady, la Cady 2016 la tenemos en 198 mil, tenemos Crafter de 580 mil, 450 mil, los Jetas, el Nissan Juke de 285 mil, los Kia Sorentos, los, este, más Volkswagen Jetas A7 con seguro promocional, comisiones por apertura, y bonos de descuento, este lo tenemos en 335 mil pesos, con 10 mil kilómetros, 335 mil, saludos William, donde puedes ver la información completa de cada uno de los autos, en las páginas de Facebook, o más bien en la página web de volkswagendevoldingdevista.com.mx, slash seminuevo, o por WhatsApp te pueden enviar toda la información, saludos Vanessa, si busca la Suburban, nos puede dejar la parada Suburban con tu WhatsApp de contacto, y si lo buscas en versiones LT, o versiones LTZ, o si quieres un Suburban blindado. Te comentaba que camionetas tenemos los Volkswagen T1, tenemos para plataforma digital Volkswagen Ventos, Volkswagen Polos, y también tenemos Nissan Tidas, Nissan Sentras disponibles, tenemos bastantes opciones. Las camionetas de Mazda las tenemos en otro punto de venta, pueden ser CX3, CX5, CX7 y CX9, ayer las mostramos esas. El día de hoy tenemos para mostrar, Kia Sorentos, y tenemos Volkswagen T1 y Volkswagen Teramont también disponibles. Las tenemos de dos o de tres filas también disponibles, y también te comentamos, marca Inca Vehicles, no, no tenemos saludos hábiles, alguno de 120 mil pesos. Lo más económico, tenemos los hábiles de 129 mil pesos, y tenemos un Nissan Tida, ese lo tenemos en 139 mil pesos. Son de los más económicos que tenemos al día de hoy, y recuerda que hay plan de financiamiento. Y también te comentamos que tenemos el Volkswagen T1, este los tenemos disponibles en versiones Comfortline 2018, 2019, este color negro 2018 de 405 mil, color blanco 2019 de 419 mil, y color gris 2018 de 405 mil pesos. Y saludos Iván, en este punto de venta tenemos una Porsche Cayenne blindado, y lo tenemos 2012 de 540 mil, o tenemos una Volkswagen Teramont Highline 2019 blindado de 1 millón 720 mil pesos. Tenemos ahí dos vehículos blindados disponibles. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan también toda la información. Tengo para mostrar la Volkswagen Teramont blindada, y te comentaba, el Kia Sorento también viene en 450 mil pesos, 2019 con 23 mil kilómetros, 23 mil kilómetros. Si buscas Nissan Xtreo, bueno, deja la palabra Nissan Xtreo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Le recordamos cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp al 5527314596. Te mandan toda la información, o también para las personas que busquen algún auto en específico, bueno, nos pueden mandar el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto los apoyamos. Recuerden visitar la página web, suscribirse y también compartir las transmisiones en vivo. Y el Kia Sorento lo tenemos con pantalla, transmisión automática, el sistema Storage Top, volante multifuncional con cambios de velocidad por medio de paleta. Cuenta con sus conexiones USB, auxiliar, 12 volts, interiores en piel y viene en tres filas disponibles. Tres filas disponibles para este Kia Sorento. Los jetas clásicos ya se nos vendieron. Si tenemos jetas clásicos en este punto de venta, hay que volver a esperar a que nos lleguen. Y yo chino, todos los autos son semi nuevos. Tenemos autos demos también de la marca Volkswagen. Nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los autos demos que tenemos disponibles. Te comentaba, si buscas auto nuevo, también tenemos autos nuevos de la marca Volkswagen. Y te comentaba, el Nissan es de los más económicos también de 139 mil pesos, 2015. Modelo 2015. Salud, si tenemos jetas 2017, no, bueno, más bien tenemos el 2018 y jetas 2019. Por ejemplo, el Jetta 2018 lo tenemos, déjame ver, con Frontline. Bueno, ahorita te voy a pasar el Jetta 2018. Troyland, color blanco de 268 mil pesos. Tenemos Mazda 6 en este punto de venta. La Volkswagen Caddy, la Estéramos, la color blanco, la blindada. Y el Nissan Sentra también para plataforma digital, 320 mil pesos. 2018. Viene con piel, quemacoco, rin de aluminio, faros en tiniebla y un poco de acabados en cromo también disponible. Si te interesa el Sentra, nos dejas la palabra Sentra con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. La Sorento es la versión EX 2019 de 450 mil pesos. Y te recordamos nuevamente que si requieren la lista de inventario, bueno, nos pueden dejarla para el inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos la lista de los autos que tenemos disponibles. Saludos, Elías. Si buscas los Ford Explorer, déjala para la Explorer 2015 con tu WhatsApp de contacto y te manda la información. Normalmente tenemos Explorer 2013 hacia arriba. Y la Teramont blindada, un millón setecientos veinte mil pesos. Un millón setecientos veinte mil. Y hubo la Volkswagen Caddy, claro que sí. Te comentaba, también hay plan de financiamiento, los bonos. Recuerden que tenemos en algunos vehículos los bonos flexibles y también, bueno, te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Los teléfonos de contacto 552731-4596 lo tienes en la descripción del video. Déjame, te paso la calle por dentro rapidísimo. Lo tenemos en ciento noventa y ocho mil pesos, modelo dos mil dieciséis. Y bueno, es una camioneta de carga. Vienen con interiores en tela, vidrios manuales y con su transmisión manual y aire acondicionado también disponibles. Saludos, Adrián. Nissan Sentra 2015. Sí, nos puede dejar la palabra. Sentra 2015 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Es una camioneta que viene en diésel. Déjame ver si la puedo abrir de acá atrás. Pero si no, a ver si se alcanza a ver aquí un poquito el espacio, no nos alcanza a ver mucho. Pero bueno, te invitamos a realizar la prueba de manejo, a conocerlo aquí en Volkswagen de Bolinda Vista sobre la avenida Miguel Bernal, número 522, en la clonera de la escalera Delegación Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Saludos, Gala, Diem. Ayer mostramos los Crossfox. En este punto de venta tenemos Tijuana, tenemos el Fiat 500, tenemos Nissan Juke, Golf GTIs, tenemos también Mazda 6, los Chevrolet Sabeo, los Jettas, Jettas a 6, Jettas a 7, Volkswagen Ventos y Volkswagen Polos disponibles. Recuerda que los Ventos te los vas a llevar con enganches desde $30,000 pesos para Volkswagen Ventos. Tenemos ahí diferentes promociones disponibles. Hay que comunicarse por WhatsApp y les mandan información. Y los Volkswagen Passat los tenemos en el otro punto de venta. Hay Passat de 5 cilindros, son los que quedaban. Y creo que nos quedaba un Passat CC también disponible. Nos puedes dejar la palabra Passat CC con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. El TIDA $139,000 pesos. El Fiat 500, $255,000. Y este lo tenemos en el modelo 2016 y también para Nissan Juke. Este lo vas a encontrar en versiones Advanced 2017 de $285,000 pesos. Los Jettas los tenemos de este lado. Vamos a mostrar rapidísimo los Jettas. Tenemos Golf, tenemos Jettas, Ventos, Polos, Golf, Volkswagen T1, Volkswagen Teramon. Recuerden que tenemos autos demos también de la marca Volkswagen. Si buscan autos demos, nos dejan la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandamos también la lista de los autos demos que tenemos el día a día hoy disponibles. Charlie, Jettas clásicos, Helio o Sport, no tenemos ya por el momento. Ya se nos vendieron los Jettas clásicos. Hay que esperar a que nos vuelvan a llegar. Este está el pendiente el próximo lunes. Y te comentaba, para Volkswagen Jetta viene 2018 de $268,000 pesos. Viene con un año de seguro gratis y la comisión por apertura también totalmente gratis. Déjame te lo paso por dentro. Y te comentaba, si te interesa conocer la lista de inventario, las promociones que tenemos en Volkswagen de Bolin de Vista, hay que comunicarse por WhatsApp al 5527314596 o nos dejan la palabra inventario. Con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y el Chevrolet de Aveo, damos un segundito y te lo pasamos. Te comentaba también que Karen nos está apoyando el día de hoy para mostrar los vehículos. Si les está gustando el video, nos pueden apoyar con su like, compartan con sus amigos. Y este Volkswagen Jetta viene con motor de 5 cilindros, transmisión manual, contamos con el sistema de audio con entrada para sí, USB auxiliar, aire acondicionado, volante multifuncional y con los interiores en tela, cajuela con apertura electrónica. Te lo puedes llevar en plan de financiamiento con enganches del 20 por ciento. Y déjame ver, creo que si tenemos un bono también para este. Tenemos un bono de 18 mil pesos, bono de 18 mil para Volkswagen Jetta Trayland en 2018 disponible. Tenemos ahí los bonos de descuento. Por nada, Charlie, los teléfonos de contacto 5527314596. Lo tienes en la descripción del video. Ya se busca los Jetta S7. Bueno, tenemos por ejemplo esta versión Highline, la versión más equipada. Viene con la comisión por apertura gratis. Si recuerdo bien, tenemos unos bonos de 10 mil pesos. Si recuerdo bien, 2019 de 420 mil pesos. 420 mil para Jetta A7 disponible. Esta es la versión Highline, la versión más equipada que viene con piel, luz ambiental, ring deportivo, motor turbo y viene también en plan de financiamiento. O si buscan autos para plataforma digital, tenemos a Ventos y Polos también disponibles. Te comentaba que los Ventos se los vas a poder llevar con enganches de aproximadamente 30 mil pesos. Y lo tenemos en 2019 de 235 mil pesos. 235 mil para Volkswagen Vento, comisión por apertura y seguro promocional también disponible. Saludos, loco. El Jetta viene 2018. Audi S-Line, Edwin. Ayer, no es cierto, el Audi S-Line no tengo en otro punto de venta. Mándanos inbox y te mando la información. Nada más ponme si buscas un Audi A1, un Audi A3, un Audi, no sé, Q3 y te mandamos la información. Y el Volkswagen Polo, versiones de Sun & Sound de 195 mil pesos. El Vento trae bono de 20 mil y el Volkswagen Polo trae bono de 15 mil pesos. 195 mil, modelo 2018, enganche aproximado desde 25 mil pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda también toda la información. Si buscas el Bora GLI, tenemos Golf GTIs por el momento. El Bora GLI, necesito revisar si todo está disponible. Me puedes mandar el inbox en la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Nada más que el Bora sería solamente de contado, el Golf te lo puedes llevar con enganche del 20% y lo tenemos en 410 mil pesos en 2018. 410 mil, modelo 2018. Si lo quieren ver por dentro, nos comentan. Te iba a mostrar el Volkswagen Vento, digo, el Aveo, perdón. Tenemos dos Chevrolet Aveos, 2014, color gris, color negro, de 129 mil pesos. 129 mil. Esto creo que no tenemos bonos, pero bueno, tenemos el plan de financiamiento. Viene con su rin de aluminio y también es una versión sedán. Te comentaba, están conectados los asesores, transmisión manual, sistema de audio, aire acondicionado, vidrios manuales y viene con los interiores en tela también disponible. Si te interesa hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan también toda la información. Y si gustas la lista de los autos demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de todos los autos demos que tenemos disponibles. Cotizaciones y medios informes al 55 27 31 45 96. Te mandan todos los detalles. Mis saludos, Er, déjanos un WhatsApp de contacto o comunícate por WhatsApp y te mandamos el plan de financiamiento para el Golf en versión GTI. Si tenemos ahí el plan de financiamiento con el enganche, recuerda, desde el 20%, 410 mil y te lo puedes llevar con aproximadamente unos 82 mil pesos de enganche. También te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Saludos, Er, en un momento te mandan la información. Y te comentaba también con muy buen bono de descuento, digamos que de los enganches más bajo sería este Volkswagen Up. Lo tenemos en 198 mil pesos y trae un bono de 28 mil. Te lo puedes llevar aproximadamente con 22 mil pesos de enganche. Saludos, Ariane. Muy buena tarde. ¿Cómo andamos el día de hoy? Le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy. Y te comentaba también saludos, Luis. Te mandamos la lista de los autos que tenemos el día de hoy disponibles. El GTI lo tenemos en 410 mil. Dame un segundito y te muestro el Golf en versión GTI. Dame un segundito, Adán. Te paso rapidísimo el Volkswagen Up, que lo tenemos con seguro promocional, comisión por apertura y bono de 28 mil pesos. Bono de 28 mil. Recuerda que el bono es flexible. Lo puedes aplicar directamente al enganche o también lo puedes aplicar directamente al precio. Y si requieres la lista de los autos demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también la lista de los autos demos que tenemos disponibles. Te comentaba, Volkswagen Up, transmisión manual, motor 1.0. Tenemos también el aire condicional, sistema de audio, el volante multifuncional, los interiores en tela y viene también totalmente eléctrico. Tenemos una conexión de 12 volts en la consola central disponible. Enganche aproximado de unos desde 22 mil pesos. Hay que estar bien en buro de crédito y también recuerda, tenemos un plan si no tienes como comprobar ingresos. Tenemos bastantes opciones disponibles. David, te mandamos la lista de los autos demos a rapidísimo Volkswagen Gold, versión sedán, iMotion, seguro promocional, comisión por apertura y te lo llevas 2016 de 149 mil 500 para Volkswagen Gold. Déjame te lo paso así rapidísimo y nos pasamos para Golf en versión GTI. Saludos, Juan. En un momento te mandamos la lista de inventario que tenemos el día de hoy. También si te urge la información, recuerda que te puedes comunicar directamente con los asesores al WhatsApp 55 27 31 45 96 o nos puedes mandar el inbox en la página de Facebook de James Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Si dejaron la palabra demo con su WhatsApp de contacto, les mandamos la lista de los autos demos o te podemos enviar también la lista de inventario de autos semi nuevos disponibles. Recuerden que en todo Grupo Huerta son más de 300 unidades disponibles. Por si buscas pick up, si buscas autos para plataforma digital, camiones familiares, tenemos muchísimas, muchísimas opciones disponibles. Pero déjame te paso el Golf versión GTI 410 mil 2018 y te lo vas a llevar con el motor 2.0 turbo, transmisión DSG, interiores en piel, asiento deportivo, quemacoco, volante multifuncional con cambios de velocidad por medio de paleta. Es muy buena opción. Estamos hablando de un enganche aproximado de 82 mil pesos y te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Ahí lo tienes. Si te interesa conocerlo ya más a detalle, hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que te dejamos en la descripción del vídeo. Por supuesto, tenemos nuestros emblemas GTIs y el sistema Star Stop disponible. Ahí lo tienes el GTI. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos, Adán. En un momento se comunican contigo. Te comentaba que tenemos Jetas también para plataforma digital, los Volkswagen Polos con enganches aproximados de 25 mil, los Ventos con enganche aproximado desde 30 mil pesos para Ventos. Tenemos ahí diferentes bonos, promociones también en las comisiones por apertura gratis y tenemos también en algunos modelos los seguros promocionales. Para el Jetta, para el Jetta MK6, este color blanco, tenemos un año de seguro totalmente gratis. Saludos, Carlos. ¿Cómo te puedes comunicar? Al WhatsApp 55 27 31 45 96. Lo tenemos en la descripción del vídeo. O nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda también toda la información. Y recuerda, si tienes algún auto a la venta, coméntanos con año modelo presiquilometraje del auto que tengas a la venta porque te lo podemos tomar a cuenta sin problema. Y te comentaba que para Ventos enganches aproximadamente es de 30 mil pesos, 245 mil pesos, modelos 2019 con 12 mil kilómetros únicamente. 12 mil kilómetros para Volkswagen Vento. Viene con la comisión por apertura, seguro promocional y también, este, contamos con rinda de aluminio. Deja que me lo abran rapidísimo. El espejo con luz direccional y el seguro promocional disponible. Saludos, Luis. El Mustang lo voy a mostrar hasta el día lunes. Mándanos inbox en la página de Hamps Motors y te mando la información de los Mustangs. ¿Qué más te iba a comentar? Saludos. Busco Versa 2019. Tenemos Nissan Sentra por el momento, pero viene 2018 Sentra Exclusive de 300 mil pesos o tenemos un Nissan Tida de 139 mil pesos o Nissan Juke. Si buscas algún modelo en específico, nos puedes mandar el inbox a la página de Hamps Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Te recordamos, están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo para todas las personas que dejaron la parada de inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandamos la lista de los autos que tenemos el día de hoy disponibles. Saludos hábiles. En un momento te mandan la información o también nos puedes mandar el inbox a la página de Facebook de Hamps Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Te comentaba también, puedes conocer los inventarios en HampsMotors.com o puedes visitar la página de VolkswagenDivoliandavista.com.mx slash seminuevos. Y vas a encontrar la lista de todos los autos que tenemos el día de hoy. Aztecas no tenemos disponibles. Arteon 2020, Ulises. No sé si ya llegaron así como Arteon aquí en México, pero te lo reviso si quieres terminando la transmisión en vivo. Tenemos autos nuevos, toda la gama de Volkswagen. También tenemos el seguro promocional, Volkswagen Ventos. Recuerda, bonos de hasta 20 mil pesos. Modelo 2019 de 245 mil. Enganches aproximados desde 30 mil pesos aproximadamente para Volkswagen Ventos. Tenemos diferentes colores también disponibles. Y te comentaba, Mazda 6 nos acaba de llegar. Y José, información para el TIDA. Lo tengo de este lado. Damos un segundito para mostrarlo. El Nissan Juke lo tenemos en 285 mil pesos 2017. Y la Kia Sorento 2019 de 450 mil pesos. 450 mil. Saludos, Oscar. El Volkswagen Crossfox. Déjala parar a Crossfox con tu WhatsApp de contacto. Ayer lo mostramos el Crossfox. En este punto de venta tenemos Tijuana, tenemos Teramon y Volkswagen Cadiz disponibles. Pero el Crossfox te lo podemos conseguir sin problema. Y en Nissan Tida 2015, déjame te lo paso por dentro, 139 mil pesos. Te comentaba también. Saludos, Saúl. Los polos te los puedo dar con enganches aproximadamente desde 25 mil pesos. Los tenemos polos, versiones, déjame ver, Design & Sound disponibles. Y los tenemos 2019 de 233 mil pesos. 233 mil. Están conectados los asesores. Para las personas que nos dejaron la parada de inventario con su WhatsApp de contacto. En un momento un asesor les manda también toda la información. O te comentaba, nos puedes mandar el inbox en la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, locos. Y el bono es flexible. Recuerda que lo podemos utilizar para el enganche. Por eso te comento que más o menos los polos te los vas a poder llevar con enganches de aproximadamente desde 25 mil. Y los ventos aproximadamente desde 20, no desde 30 mil. Y el Volkswagen Up aproximadamente desde 22 mil pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp y les mandan cómo funciona el plan de financiamiento. Y te comentaba que el Tida transmisión automática, interres en tela, vidrios manuales. Viene también con su sistema de audio con entrada para USB, auxiliar, CD. Y contamos también con vidrios manuales en la parte trasera. Y tenemos un portavasos en la consola central disponible. 139 mil pesos. Si te interesa que comunicarse por WhatsApp, los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Saludos, Cristian. Muchísimas gracias. Recuerden que el canal es para ustedes. Los invitamos a suscribirse, a compartir las transmisiones porque recuerden que todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Y los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video. Siempre te dejamos los teléfonos de contacto para que puedas solicitar mayores informes, cotizaciones, fotografías o incluso te podemos enviar un video del vehículo sin problema. Recuerda que los autos cuentan con garantía. Y este Nissan, digo Nissan, Nissan Central lo tenemos exclusivo de 300 mil y el Volkswagen Caddy de 198 mil pesos en 2016. Saludos machete, lo sea divisa, los tengo en otro punto de venta. Y loco, te mandamos la lista de inventario que tenemos el día de hoy disponible. Recuerden, si buscan autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, tenemos muchísimas opciones. Pueden dejar la palabra plataforma digital con su WhatsApp de contacto. Y este Nissan Central Exclusive lo vas a poder llevar en 2018 de 300 mil pesos, 300 mil pesos. Paros en tiniebla, acabados en cromo, rin deportivo. Contamos también con espejo con direccional, sensor de apertura de puerta, quema coco, un poco de cromo también en puertas. Contamos con los interiores en piel, un poco también de acabados en color negro brillante. La transmisión automática, totalmente eléctrico, volante multifuncional y cuenta con sistema de audio con pantalla. Es la versión Exclusive con navegación disponible. Hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. O recuerde que puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de todos los autos que tenemos disponibles. Si buscas una camioneta de trabajo, tenemos Volkswagen Caddy o tenemos Volkswagen Crafters disponibles de 450 mil y 580 mil pesos para Volkswagen Crafters disponibles. Te comentaba que también tenemos las camionetas blindadas. Tenemos Porsche Cayenne o Volkswagen Teramont disponibles. Nos puedes dejar la palabra blindado con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y también no olviden suscribirse, compartir las transmisiones en vivo. ¿Qué más te iba a comentar? Bueno, están conectados los asesores en la transmisión en vivo para las personas que nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandamos también toda la información. Y también te comentaba, paseas de ONFR, los tengo en otro punto de venta Ivanovic. Cupras no tenemos por el momento. Y también te comentaba, si nos dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, te mandamos también toda la información. José, en un momento se comunican contigo y te pasan todos los detalles. Ya lo tienes, el Fiat 500 de 255 mil pesos y lo tenemos con interiores en tela con piel en color rojo disponible. Si te interesa hay que comunicarse por WhatsApp o si lo quieres ver por dentro, nos comentas también con muchísimo gusto. Te lo pasamos. Saludos, Sergio. Muy buena tarde. El WhatsApp de contacto para Volkswagen de Bolín de Vista. Venía Miguel Bernal, número 522, al 5527314596. Te mandan todos los detalles. Hay que comunicarse por WhatsApp. Ernesto, muy buena tarde. José, te mando la información del TIDA. Y el Nissan Juke, déjame te lo paso por dentro también. Mira, con motor 1.6, 2017, 285 mil pesos. También viene con el rin de aluminio, faro centinieble, espejo con el direccional y contamos con sensor de apertura de puerta. Los interiores vienen en tela, dos tonos. No se alcanza a ver aquí un poquito en la pantalla, pero tenemos dos tonos. Mira, con quemacoco, el sistema de audio con pantalla y volante multifuncional disponible. Si te interesa, nos dejas la palabra Nissan Juke con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos, Beto. Muy buena tarde. O si buscas algún auto en específico, bueno, nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto. Te apoyamos, Felipe. Tenemos los Volkswagen Polos. Tenemos promoción para Polos, para Ventus, para Volkswagen Up, para Jetas. Casi, más bien, creo que toda la gama de Volkswagen viene con la comisión por apertura gratis. Por ejemplo, tenemos bonos de 20 mil pesos para Volkswagen Ventus, bonos de 15 mil para Polos y bonos de 28 mil para Volkswagen Up disponible. Déjame, te paso los Polos y los Ventus. Viene con seguro promocional y también con la comisión por apertura totalmente gratis. Si te interesa, hay que comunicarse al WhatsApp 55 27 31 45 96 o recuerda que nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de todos los autos que tenemos el día de hoy disponible. Y este Volkswagen Polo de 195 mil en modelo 2018. Ahí lo tienes. Déjame, te lo paso por dentro. Ah, saludos, Víctor. En el momento te mando la información. Tenemos los Polos versiones de Sun and Zone. Esta es la versión Triptronic. Este viene desde el de Sun and Zone. Este te lo muestro para que lo compares. Comisión por apertura, seguro promocional y te confirmo si también tenemos el bono de 15 mil para estos para este. Este cuenta con un sistema de audio con una pantalla pequeña, aire acondicionado, entrada para sí, volante multifuncional y los interiores en tela también en transmisión Triptronic con los vidrios eléctricos. Te recuerdo, te lo puedo llevar en plan de financiamiento y la versión de Sun and Zone lo tenemos en color blanco. Dame un segundito, tenemos bono de bono de 15 mil. Te lo puedo llevar aproximadamente con unos 25 mil pesos de enganche. Y déjame, te paso el Polo de Sun and Zone. Este lo tenemos en 2019 de 225 mil y te lo puedes llevar cuando trae 12 mil kilómetros. Viene con la comisión por apertura gratis y seguro promocional. También tenemos, creo que sí, tenemos el bono, ¿no? Bueno, es que no me lo marcaron el bono de este, pero damos un segundito y te lo mostramos. El Polo, versiones de Sun and Zone Salusers. Muy buena tarde, te podemos enviar la lista de inventario. Sí, nos puedes, la puedes solicitar por WhatsApp al 55 27 31 45 96 o deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información. Ahí vamos para el Golf GTI. Déjame, te paso el Polo de Sun and Zone. Viene igual con sus faros en tiniebla, rin de aluminio, espejo con luz direccional. Estamos hablando casi igualito por fuera, pero por dentro ya contamos con un sistema de audio con pantalla ya más grande disponible. Conexión a USB auxiliar y viene también con el volante multifuncional, transmisión manual y los vidrios eléctricos disponible. Si te interesa, nos dejas la palabra Polo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la información. Recuerda que tenemos promociones para Polos, para Ventos, para Jetta, para Volkswagen Up, también para Volkswagen T1, por ejemplo. Y bueno, la puedes solicitar por WhatsApp o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información. Saludos, Iván. Juanda CRB no tenemos, tenemos Volkswagen T1, tenemos T1 y T1 en este punto de venta. Los tiguanos tenemos de 405 mil 419 mil pesos también disponibles. Y te comentaba que si requieres conocer la lista de inventario, mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Te invito nuevamente a suscribirte a las transmisiones en vivo. Recuerda que todos los días hay transmisiones en vivo, diferentes puntos de venta. Si te perdiste alguna transmisión en vivo, puedes ver los videos en YouTube de Hams Motors y el Golf GTI 410 mil. Lo tenemos en 2018 con 22 mil kilómetros disponible, 22 mil kilómetros. Y Gilberto, perdón, este tenemos los Polos versiones de Signing Zone de 225 mil pesos 2019 o el Polo 2018. Este color plata lo tenemos en 195 mil pesos. Motores 1.6. Prácticamente lo que cambia, bueno, aparte del año, es el interior, un poquito del interior del sistema de infoentretenimiento. Si te interesa, nos puedes comunicar al WhatsApp 5527314596 o nos dejas la palabra Polo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos, John. En un momento se comunican contigo y te pasan todos los detalles. Déjame, te paso rapidísimo los JETAS. Recuerda, JETAS A7 y JETAS A6 disponible. El MK7 viene con bono de descuento. Tenemos la comisión por apertura y viene con 9 mil kilómetros, 420 mil pesos. Estamos hablando de un enganche de 84 mil. Creo que tenemos un bono de 10 mil pesos. Bueno, es que se le borró el bono, pero serían aproximadamente como 72 mil pesos de enganche. O el JETA MK6 lo tenemos también con bono de descuento, un año de seguro gratis y la comisión por apertura totalmente gratis. JETAS clásicos no tenemos por el momento. Saludos, Alfredo. Le pasamos tus saludos a Karen de tu parte que nos está apoyando el día de hoy. Aquí, recuerda, en Volkswagen de Bolínda Vista sobre Avenida Miguel Bernard número 522 en la colonia de la escalera Delegación Gustavo Amadero. Saludos, hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan todos los detalles. Este lo tenemos en 268 mil y trae un bono de descuento de 18 mil pesos para Volkswagen JETA MK6, comisión por apertura gratis y un año de seguro totalmente gratis. Por nada, John, recuerden, el canal es para ustedes, también para las personas que tengan algún auto a la venta. Nos pueden dejar el nombre del auto que se tienen a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. O nos puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto los apoyamos para venderlos. Saludos, Gabriel. Los centras 2020 son solamente en preventa por el momento. Me puedes mandar inbox a la página de Hams Motors. En este punto de venta tenemos un centra en versión exclusive 2018 de 300 mil pesos. Y te comentaba que Volkswagen Up tenemos el bono de 28 mil pesos y te lo vas a poder llevar en 198 mil pesos 2018 con bono flexible de 28 mil. Estamos hablando de un enganche aproximado desde 22 mil pesos. Para los que buscan enganche bajo, este podría ser una opción, puede ser un Up, puede ser un Polo o puede ser un Volkswagen Bento disponible. Y saludos, este Adrián, el GTI lo tenemos en 410 mil pesos con enganche del 20 por ciento, que serían 81 mil pesos. Y de Volkswagen Gol nos queda esta versión Sedán, una versión E-Motion 2016 y lo tenemos en 149 mil 500 pesos. 149 mil 500 pesos para Volkswagen Gol en las versiones Sedán disponibles. Recuerda, tenemos diferentes promociones, son más de 300 unidades disponibles en Grupo Huerta. Estamos en el punto de venta de Volkswagen DeVol de Indavista. Y si quieres conocer la lista de inventario, hay más autos que no tengo ahorita aquí para mostrarlos, pero nos puedes dejar la palabra de inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandan también toda la información. Saludos, Rodsen, muy buena tarde. Tenemos Jetta 2018-2019 por el momento. El Jetta 2019 Comfortline lo tenemos en 339 mil pesos y viene también con este bono de descuento, comisión por apertura gratis y también tenemos algunos Jetta CMK7 con seguro promocional. Y los Chevrolet Sabeos son de los más económicos en 129 mil pesos. 129 mil para Chevrolet Sabeos en modelos 2014 disponibles. Si te interesa, nos dejas la palabra Aveo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también la información. Saludos, Rodsen, muy buena tarde. Le pasamos los saludos a Karen que nos apoya el día de hoy. Y te recuerdo que el Golf GTI 2.0 Turbo lo tenemos en 420 mil pesos en el modelo 2018. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan también toda la información. O nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda también todos los detalles. Déjame te paso por dentro este Jetta Comfortline. Te comentaba, no, no tenemos 2017, lo tenemos en la versión 2019, 1.4 Turbo. Está cerrado. Déjame ver si tenemos abierto el color blanco. Y lo tenemos con seguro promocional y la comisión por apertura totalmente gratis. Déjame te lo paso por dentro. La versión Comfortline 2019 con 10 mil kilómetros. Trae un bono de 15 mil pesos. Lo tenemos en 335 mil. Estaríamos hablando de un enganche de 67 mil pesos. Y el bono flexible de 15 mil. Estarías hablando que te lo puedes llevar aproximadamente con, son 60 y qué? 67 menos 15 a 52 mil pesos de enganche aproximadamente para el Jetta MK7. Si te interesa conocer una cotización, hay que comunicarse por WhatsApp al teléfono que tenemos en la descripción del video. Recuerda, 55 27 31 45 96. Te mandan toda la información y también saludos Nick de Jesús. Te recuerdo, Karen nos apoya el día de hoy para mostrar los autos. Y este Jetta viene con motor 1.4 Turbo, pantalla un poco de acabados. Contamos también con el aire acondicionado, conexiones USB, 12 volts y vienen también con la transmisión automática y el volante multifuncional disponible. Hay que comunicarse por WhatsApp y en un momento un asesor te manda todos los detalles. O nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos Rodsen, muy buena tarde. Ya te comentaba, Passat de 6 cilindros. Lo tengo en otro punto de venta. Tenemos como 5 Passats aquí en Grupo Huerta. Nos puedes dejar la palabra Passat con tu WhatsApp de contacto. Creo que quedaba Passat CC. Passat de 5 cilindros y no recuerdo si nos queda todavía el de 6 cilindros. Pero sí te lo podemos conseguir sin problema. Me puedes dejar la palabra Passat 6 cilindros con tu WhatsApp de contacto y te mando también toda la información. Y recuerden, si les surge la información, la lista de autos que tenemos aquí en Volkswagen de Bolínda Vista. Nos pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto y en un momento un asesor les manda también toda la información. Saludos Miguel, le pasamos te saludos a Karen que nos apoya el día de hoy. Recuerda que tenemos los Jetta A7, comisiones por apertura, bonos especiales, polos, ventos, app. Son los que tienen los mejores bonos de descuento por el momento. Y también tenemos seguros promocionales para algunos autos. Las comisiones por apertura también totalmente gratis. Te pueden tomar tu autocuenta. Hay que generar una cita por WhatsApp para realizar la prueba de manejo. Y también te recuerdo que si te gustó el video, también nos puedes apoyar con tu like. Si te gustó el video, nos puedes apoyar con tu like, compartiendo con tus amigos. Los invitamos también a conocer las redes sociales aquí de Volkswagen de Lindavista oficial en Facebook o también en la página web de volkswagen.com.mx. Hay que estar al pendiente de las transmisiones en vivo porque recuerden que todos los días hay transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Saludos César. Tenemos Volkswagen Caddy de carga por el momento. 2016 de 198 mil pesos. Te la puedo mandar a buscar de pasajeros sin problema. Me puedes dejar la palabra Caddy Pasajeros con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y te recuerdo que si buscas auto para plataforma digital Uber, Bit o Didi, tenemos ventos, tenemos polos con muy buenas promociones disponibles. Por ejemplo, para vento viene con seguro promocional, comisión por apertura y bonos de 20 mil pesos. Bono de 20 mil para Volkswagen Vento en el modelo 2019 disponible. 245 mil. Trae únicamente 12 mil kilómetros. O este color café lo tenemos también con 8 mil kilómetros disponible. Si te interesa, nos deja la palabra Vento con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos, Waldo. Nunca contestan los WhatsApps. Si no les ha contestado algún asesor, si los dejan en visto, no les han mandado los inventarios. Por favor, Waldo, mándame un inbox a la página de Hams Motors y coméntame de qué punto de venta no te mandaron información. También les recuerdo que pueden marcar directamente a los teléfonos 5527-3145-96 para el punto de venta de Volkswagen Dibol linda vista. Saludos, Iván. Tenemos varios Volkswagen Ventos. Este color arena, uno cafecito. Lo tenemos en transmisión automática, interiores en tela, vidrios eléctricos. Viene con su bono de descuento. Viene también con el sistema de audio con entrada para CD, USB, auxiliar, interiores en tela, un poco de diseño en interior. Y te lo vas a llevar con el enganche desde el 20%. El bono es flexible. Estamos hablando que lo tenemos en 245 mil. Trae 8 mil kilómetros, 2019. Y el enganche serán aproximadamente casi 50 mil menos los 20 mil. Te lo puedes dar con un enganche aproximado de unos 30 mil pesos de enganche. Ahí lo tienes. Saludos, Jonathan. No traigo el precio de la Sabero 2020, pero te lo conseguimos terminando la transmisión en vivo. O hay que comunicarse por WhatsApp al 5527-3145-96 y te mandan la información del Volkswagen Sabero 2020 que tenemos el día de hoy disponible. Pero ese sería nuevo por el momento, Volkswagen Sabero. Y otro Volkswagen Vento, 245 mil, igual 2019. Pero este viene con 10 mil kilómetros. Este viene con 10 mil kilómetros. Volkswagen Vento disponible. Robert, te mandamos la información de los ventos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te urge la información? Déjala para alimentar con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda también toda la información. Saludos, Iván. Y también recuerden cualquier queja o felicitación también para los asesores. Nos pueden mandar el inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto se lo hacemos a ver a gerencia de su parte. ¿Y qué más te iba a comentar? Bueno, el Fiat 500, 255 mil pesos. Es la versión más extendida, la versión X. Y lo tenemos en 255 mil 2016. Viene con 69 mil kilómetros el Fiat 500. Si te interesa verlo por dentro, nos comenta. Saludos, Nando. Enganches con el 10% que tengas en seminarios o nuevos. Nando, mándame el inbox a la página de Hams Motors. Tenemos el plan de arrendamiento en este punto de venta. Si recuerdo bien el plan de arrendamiento, creo que únicamente se pagaba la primer mensualidad. No dabas enganche, pero bueno, no recuerdo bien el plan, pero te puedes comunicar por WhatsApp al 55 27 31 45 96 y te mandan la información. Ahí lo tienes el teléfono de contacto. Y recuerda la ubicación Volkswagen de Bolínda Vista, Avenida Miguel Bernal, número 522, en la coluna de la escalera Delegación Gustavo Homero. Las redes sociales aquí las tienes en la pantalla o también la página web o en HamsMotors.com. Vas a encontrar la lista de todos los autos que tenemos disponibles. Pero bueno, ya estamos casi a punto de terminar la transmisión en vivo. Vamos a mostrarte el Golf en versión GTX. y te recuerdo si requieres la lista de inventario, déjalo para inventario con tu WhatsApp de contacto. Te mandan toda la información. Quieres que algún asesor se comunique contigo, puedes dejar también la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Quieres la lista de los autos demos de la marca Volkswagen, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los autos demos. O también la puedes solicitar por WhatsApp al 55 27 31 45 96 y te mandan todos los detalles. Recuerden que están conectados los asesores. El Nissan Juke es la versión Advanced, la versión Intermedia, transmisión manual 2018 y lo tenemos en 200, no es cierto, perdón. Nissan Juke automático 2017 color negro de 285 mil pesos. 285 mil para Nissan Juke en transmisión automática disponible. Y saludos Robert, le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy. Y te comentaba, ya que estamos a punto de terminar el video, si les está gustando el video, nos pueden apoyar con su like, compartan con sus amigos, suscríbanse. Si se perdieron alguna transmisión en vivo, lo pueden revisar en YouTube, en el canal de Hams Motors. Ahí tenemos todos los videos de las transmisiones en vivo. Y te comentaba que también el Golf lo tenemos con enganche del 20 por ciento. 410 mil pesos, 22 mil kilómetros, 2 mil dieciocho. Estamos hablando de un enganche aproximado de 82 mil pesos, 82 mil pesos de enganche. Y lo vas a encontrar el día de hoy aquí en Volkswagen, este, de Bolinda Vista, sobre Avenida Miguel Bernal, número 522. Saludos Alejandro, te mandamos la lista de inventario. No importa si te encuentras en otro estado de la República de México, te puedes llevar los autos en plan de financiamiento. Hemos mandado vehículos hasta Chihuahua, por ejemplo, a Cancún. También se mandan muchos vehículos a Cancún. Este, no importa si se encuentran en otro estado de la República de México, se los van a poder llevar en plan de financiamiento. Y te comentaba también, los teléfonos de contacto 55, 27, 31, 45, 96. Lo tienes en la descripción del video. ¿Y qué más te iba a comentar? Vamos a mostrar rapidísimo el Volkswagen Golf GTI. Y si requieren autos para plataforma digital, Uber, Bit o Didi, tenemos promociones para Volkswagen Up, bono de 28,000, bono de 15,000 para Polos y bono de 20,000 para Volkswagen Ventos. Es muy buena oportunidad para visitar, bueno, para generar la cita aquí en Volkswagen, de Bolinda Vista. Y te comentaba que el GTI viene con motor 2.0 Turbo, 2018, 22,000 kilómetros, en 410,000 pesos disponibles. ¿Cuánto de enganche para el Vento 2019? Si le aplicamos el bono, te lo puedes llevar con enganche desde 30,000 pesos aproximadamente. Volkswagen Ventos 2019. Y el Polo lo tenemos con pantalla, transmisión automática, bueno, DSG, volante multifuncional con cambios de velocidad por medio de paleta, emblemas GTI. Viene también con el sistema Strader Stop y los interiores en piel, asiento deportivo disponible. Por supuesto, cuenta con quema coco. Si te interesa, nos dejas la palabra GTI con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos Beto, Nissan 300 2010. No te entendí ahí la pregunta. Tenemos Nissan Tidas de 139,000. Nissan Sentra de 300,000. Y Nissan Juke también disponible. El Nissan Juke lo tenemos en 2017 de 285,000 pesos. 285,000. Pero bueno, te dejo los teléfonos de contacto. Hay que comunicarse por WhatsApp. Si nos dejan la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información. Yo les recomiendo que se comuniquen por WhatsApp directamente al teléfono que les dejamos en la descripción del video. Y recuerden que también, bueno, Karen nos estuvo apoyando el día de hoy. Saludos Chus. Tenemos garantías. Sí, no, no me hace el tiempo de la garantía. Los demos. Pero tenemos autos de la marca Volkswagen que vienen con garantías. Yo creo que tienen la garantía de dos años o 60,000 kilómetros. La garantía de planta de Volkswagen. Pero esta información, bueno, te lo pasan a detalle los asesores. Y Luis, te mando la información de los polos GTIs. Y también, si te interesa la lista de los autos demos, nos dejas la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Pero bueno, si les gustó el video, nos pueden apoyar con su like, compartan con sus amigos. No olviden suscribirse. Le agradecemos a Karen que nos estuvo apoyando el día de hoy. No olviden que también los teléfonos siempre se los dejamos en la descripción del video. Ya si buscas algún auto en específico, nos mandas el inbox a la página Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Los jetas nuevos no los tengo para mostrar. Tengo los jetas seminuos A7. Tenemos versiones Highland, la versión más equipada y versiones Comfortline. La versión Trailland la tenemos en color gris de 305,000 pesos. 305,000 que sería este de acá. Es la versión de entrada, el Volkswagen Jetta. Hay que comunicarse por WhatsApp y les pasan las promociones que tenemos disponibles. Y si buscas pick-up, deja la palabra pick-up con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Andrés, si te encuentras mal en buro de crédito, hay que dejar la palabra mal buro con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Estén al pendiente para más transmisiones en vivo. Y nos despedimos el día de hoy de Volkswagen de Bolínda Vista, Avenida Miguel Bernard, número 522, en la coluna de la escalera Delegación Gustavo Madero. Y el WhatsApp de contacto 5527314596 lo tienes en la descripción del video. Si buscas los Toledos, nos mandas el inbox a la página Hams Motors. Tenemos ventos, tenemos polos y tenemos jetas disponibles. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que pasen muy buena tarde.